Sal, sal Azúcar Pégate, pégate con azúcar ¡Dinamita! Tengo que comer un poco Vamos a dar una cosa, ¿sí? Hacemos un puente Muy bien, chicos ¿Qué tal? ¿Te gusta el puente? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Calla un poco, Dios mío! ¡No puedo! ¡Estoy ocupado! ¡No! ¡Me pega! ¡La mato! ¡Qué pesado eres, bro! No soy pesado No Solo puedo ¿Tú vivirías en una casa de chocolate? No ¿Por qué? Porque me quedaría sin casa en 3 horas En mi chocolate ¡Nadie se mete con mi chocolate! Eh, ni de... Coñac Vete al clickbait, vete al clickbait Ojalá Explode, tío ¡Mira debajo! ¡Madre! Jajajaja ¿Quién se nos va? Se va, se va a nuestra base Se va, se va, se va, se va ¿Desde dónde? Por el puente al medio, se acaba de ir Pero, 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 ¿cómo es que me estás contando? Pues lo que te estoy contando ¿Y dónde está, dónde está el aldeano? Eh, Parcy Parcy, le he dado ¡Le he dado! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble partido allí, compañero! No sé ni cómo le he dado Me sorprendí hasta yo Cuidado que te va la fat Bueno, me voy ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡No! ¡Búscame agua! Voy Tienes lava, tiene... ¡No hay agua! Vale, pues no, necesito agua Sí, necesito agua ¿Construye algo? ¿Dónde estás? Ayuda ¿Dónde estás? ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¿Qué hago ahora, tío? Parece eso Mira, mira para adelante Sí Espera, eh Me he desvisto Bueno, espera Los pantalones, no, hombre Mira para adelante, mira para adelante como yo Deshiftea Hola, buena tarde ¿Qué desea tomar? Una cervecita Esa va Esa va Esa va Esa va Como osas. Cuidado. ¿Quién me estaba contando? Eh, eh, eh. Tiene una cabra. Claro. La cabra, la cabra, la... La cabra que nos monetizó. Tampoco lo haces ahora. No es la verdad que no. Ahora va, ahora va, está yendo, está yendo. Lo tienes en el culo. ¿Tú crees que no le veo? Sí, yo creo que sí. ¡Ostras! ¡Tu culo! ¿Viene? Eh, pues no, porque no tiene como ir. Eh, 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 creo que va a construir, eh. ¡Uh! ¡Ostras! Otro rollo, eh. ¡Olé! ¡Yu! Como ya no. Eh, mira. Te hacen unos Beatles. Y luego está rezagado, el hermano feo de John Lennon. Eh, ¿qué me dice este tío que nos esconden de aquí atrás? No, 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 no. Ganar no ganaremos. Eh, pero las risas. Voy a hablar todos un poco, quiero ver. ¿Estamos? Sí. ¿Qué me ordena el hombre? O qué. O qué. No, como decía todos, no decía todos en plan hasta tu madre, pero... Pero vale. No le he tirado. ¿Cómo que no? Sí, me ha matado. Sí, me ha matado. Eh, sí. Cachis la porra en tu tía. Le he tirado el vacío. ¡Olé, ole, ole, ole! Con el puño y con corazón y medio. Buenísimo. ¿Puedes? O te ayudo. No, estoy, estoy torpe, estoy torpe. Hace tanto... No sé. Te has flipo ya. Sí, sí. Hace tanto que no me meto a Minecraft. Espera, que vengo a espectarte. ¡Olé! Yo te veía que me ibas a empujar. Resentido. Es que eres una mala persona. No. Vale, vale, vale. Me gusta. Vale. ¿Puedo ir por acá? Guau. Vale. Parcí, Parcí. ¿Has visto lo que hay detrás de la puerta? Ah, no. ¿Has visto lo que hay detrás de la puerta? No. ¿Qué pasa? Guapo. No le mientas al pobre. Bueno, ya vienes. Ya voy, ya. Voy. Uno. Casi. ¿Puedes? Sí, sí. Ven, ahí estoy. O sea, te has sacado un arco del creativo. Sí. Y no me escondo. Caray, de verdad. ¿Eres un subnormal? Vea más. Ponto el culo. ¿Qué opinas del mapa? Que te odio. No vuelvo a hablar contigo nunca. No vuelvo a hablar contigo. No vuelvo a hablar contigo. Que te odio. ¡Suscríbete al canal! Te voy a reventar la cabeza. Te voy a reventar la cabeza. Te veo. Pues tendrá que ser en la siguiente partida porque en esta... ¿Conociéndote vas a estar por aquí? ¿Por dónde? Me estás poniéndome nervioso. Vas a estar aquí, fijo. Ellos no lo saben, pero yo lo sé. Es que te huelo. ¡Mírale, mírale, mírale! ¡No! ¡Es que te huelo, tío! ¡Cómo sabías que estaba aquí! ¡Qué desgracia la mía, tío! No lo sé, que te huelo. Son muchos niños ya juntos, tío. ¡No, no! Es que... Me ha venido así un olorcillo a rancio, a mustio y he dicho... ¡Buah, se esparcí! ¡Está por aquí! ¡Por qué desgracia verte! Oye, oye. Estos están haciendo optimismo. No entiendo nada. ¡Ojo! ¿Dos fuera? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Triple kill! Nada, increíble. Si es que soy el mejor. Me he ido a Gran Canaria y estaría en bermelada de cactus. No... no está rica. ¿No? No, es muy roja. En plan, parece que he matado a alguien encima de mi tostada. Pero... es curioso. Me gusta que se vea tan roja mi tostada. Claro, porque la mía con la de fresa no te vale, ¿no? No es... es que es una pasada lo rojo que es, te lo juro. Te voy a mandar una foto mañana, cuando desayune. Bueno, también podemos meter esa foto aquí ahora mismo. Mmm... La foto es mi tostada, te voy a meter. Ya me hace editar, tío. No quiero editar, quiero ser Vegetta. ¿Qué dice? Ja, ja, ja. ¡Oh! ¡Ostras, tú el negro! ¡Qué malo! Le ha dicho qué malo. ¿Qué no ha dicho? 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 ¡Black Eye! ¡Este, el que tengo a la izquierda! ¡El negro! ¡Claro! Siempre el negro. ¡Braya por ti, Black Eye! Yo también, voy a por ti, hasta luego. ¡Du bist wieslecht! Te voy a hablar yo a ti en alemán. ¡Kamst du hier! ¡Kamst du hier! ¡Kommensi hier! Eso lo digo yo al perro. ¡Du tussi, du bist ein tussi! ¡Toma! ¡Snowman! ¡Wieslecht! Le voy a poner. Bueno, ánimo, chicos. ¡Wieslecht! Es... 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 lecht. No sé escribirlo, bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a pelar! Tienes un pago detrás. ¿No me pegues? ¿Me ha disparado? Sí, con un crasmo. Carita enfadada. Te ha traicionado a tu muñeco de nieve, ¿eh? Sí, la verdad. Si es que... yo aviso. Oye, tú también me estás cabreando, ¿eh? Bueno, espérate. Que me está dando más pelea el muñeco de nieve que el pavo. ¡Uy! No me va a pegar, ¿verdad? Si me pega. Me va... Muy bien. Me cambio la cabeza. ¡Que no me puedes pegar! ¡Que me enfado! Vale. Vuelvo a cambiarme la cabeza. Volvemos a ser felices. Te veo. ¿Cómo? ¿Te estoy compartiendo pantalla? No. Pero te sigo observando. ¡Me ha asustado un jugador! Hola. Estoy perdido. Me suda el culo. Me muevo. Te veo. ¿Dónde estás? Un momento. Necesito ayuda. Voy a matar a Yoshi. Ya está. ¡No, tío! Me ha matado a Yoshi.